Música Soy la herida que a un goteo fiel Soy el amanecer Rosaca de una muerte Bastas ya, ya sé por qué eres cruel Ventajas de tener El corazón libre Todo lo que yo no te entregué Tú lo robaste Y te perdiste No voy a esperarte esta vez Eres el malte La luz te derrite Me invento fuerzas para no caer ¿Por qué no sale De mi mente esa imagen? Mi corazón lloró hasta tarde ¿Por qué no sabe Vivir sin amarte? Yo camino en un bosque también La niebla es densa y sé Que no atravesarás por mí tu miedo Un día yo llegaré Y el amor real Borrará tu imagen Todo lo que yo no te entregué Tú lo robaste Tú lo robaste Y te perdiste No voy a esperarte esta vez Eres el malte La luz te derrite Me invento fuerzas para no caer ¿Por qué no sale De mi mente esa imagen? Mi corazón lloró hasta tarde ¿Por qué no sabe Vivir sin amar? ¿Por qué no sabe